Hola, soy Ana, soy de Rusia y me encanta el idioma español. Ayer reaccioné a nueva canción de Lead Killer que se llama California. Si ustedes no vieron este video, les dejaré el link acá. Y luego, cuando estaba leyendo los comentarios, me di cuenta que ustedes quieren que siguiera reaccionando a música nueva. Y estos dos chicos me aconsejaron a escuchar, no me conocen remix, así que esa será la canción de hoy. Bueno, me gustó la introducción de Tiago. No sé muy bien sobre los géneros, pero para mí suena como el reggaetón lento o incluso algo de perreíto. Es como que saben, tum, 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 el ritmo, ¿me entienden? ¿Y qué llamaron a la poli? ¿Por qué tenía miedo? Puede que te rompa el toto nunca el corazón. Aunque me juzguen tus amigos no tienen razón. No me conocen, bebé no sabe nada de mí. Una en mi nombre, nada más que dejen de mentir. Más de una de ellas me llamó para el faránduleo. Dejo en esperar a su mensaje, ninguno lo leo. Contale que te comí toda escuchando a Romeo. Bueno, les seré sincera, no tengo ni idea de quién es este cantante. O sea, nunca escucho sus canciones, al menos sus canciones propias. Porque ahora que no pienso nada me viene a la mente. Pero me gusta cómo suena su voz. Incluso me relaja. ¿Por qué llamaron a la poli? ¿Por qué tenían miedo? Venga, vamos, hazlo como quiera. Esa nena mala, no es para cualquiera. Tu amiga, mamá, todita me tiran de mi cabla mal. Pero eso es mentira. Si ven a mi cama ahora, vamos a darle a toda hora. Déjala tranquila que esa guacha hable en toda que se te ola mal de mí. Porque yo nunca le digo. Eso es una loba, nadie la controla. Me gustaron esos sonidos. Escuchen esta parte. Todita me tiran de mi cabla mal. Pero eso es mentira. Si ven a mi cama ahora, vamos a darle a toda hora. Déjala tranquila que esa guacha hable en toda que se te ola mal de mí. Porque yo nunca le digo. Eso es una loba, nadie la controla. La dejaron solo. Pero sin disparos. Pero conmigo jamás llora. Una serpiente siempre te miente, pero te enamora. Viene de frente, quiere que le entre ahora. Baila, morena. Tu cuerpo me quema. Bailando, morena. Tu cuerpo me quema. Igual me parece muy raro el lugar donde grabaron el video. Se ve como un sótano. No sé por qué dije en esos lugares, pero bueno. El video no es lo más importante. Pero me parece algo aburrido, sinceramente. No pares, Jory. Siguemos viendo que me encanta tu body. Dale hasta abajo hasta que explote ese yo. Que tú eres santa y yo de lejos ya lo vi. Puede que te rompa el toto, nunca el corazón. Aunque me juguen tus amigas, no tienen razón. No me conocen, me ven, no saben nada de mí. Cuna mi nombre, nada más que déjenme al tip. Maduna de ella me llamó para el parándoleo. Dijo en la espera su mensaje y ninguno lo leo. Bueno, creo que ya tengo mi primera opinión, digámoslo así. Me gustó mucho la canción, es la primera vez que la escucho. O sea, nunca escuché la versión original. Pero por ahora me gustó la remix. No sé, me gusta el instrumental. También me gustan estos detalles. Como los sonidos de disparos o algo así. Me parece bien. Yo soy quieta, loco, ma, y cuando te arrimas. Y a la vez que te como y que te veo. Cuéntame, llaman para el parándoleo. Mi corazón es tuyo, al igual que en la calle. Si alguien te destruye, yo te curo. El dinero del curro. Con vos voy a gastarme. Tu re que se calla, te juro. De mi espera, lo que nadie le da. Este es el barrio como una chilera. Anoche dice que ya subí una foto, tenía mi remera y una viscera. De mi espera, lo que nadie le da. Este es el barrio como una chilera. A ustedes parece que este video se ve como el concurso de las chiquetas. O sea, toda la gente que vino parece que está como compitiendo. ¿Ustedes me entendieron? Por cierto, vota acá. ¿Quién te parece más fachero? ¿Quién te parece más fachero? Es la primera vez que escucho a Dupo cantando el reggaetón. Es un pañuelo. Es un pañuelo. No quería decirlo en la voz alta, con todo respeto, pero Dupo se ve como la malla del dibujo más cheloso. Es un pañuelo. Es un timón Ahora les daré mi opinión final Me gustó mucho la canción Es muy buena Por eso está en el primer lugar En Tendencias de Argentina Pero el video me pareció algo aburrido Siento que le faltó algo No sé, un detalle O tal vez cambiaría de fondo Es solamente mi opinión personal Así que no lo toman mal Y también tengo que escuchar La versión original Para entender que me gusta más Y recuerda que puedes seguirme En mi Instagram YanaLive5 Por ahí subo stories, fotos, videos Y muchas gracias por estar en este video Nos vemos muy pronto Adiós